bienvenidos compañeros a otro capítulo de mega proyectos hoy veremos un proyecto en la ciudad de barranquilla de icon es un rascacielos de uso residencial que actualmente se está construyendo en la ciudad de barranquilla una vez culminada su construcción será oficialmente el edificio o el rascacielos más alto de la ciudad de barranquilla alcanzando una altura de 175 metros y alcanzando los 42 pisos este proyecto está ubicado en la calle 78 número 5735 en el barrio villa country el diseño del rascacielos está a cargo del grupo tas español y su construcción empezó en el año 2017 pero el proyecto arrancó en el año 2015 cuando se propuso este el diseño y la construcción que son sus promotores sus promotores son alc por otro lado la inversión en este proyecto asciende a los 50 mil millones de pesos colombianos este proyecto contará con cuatro sótanos de parqueadero y también va a contar con 29 mil metros cuadrados aquí compañeros los dejo con estas imágenes del interior de de icon así es como van a lucir los apartamentos y los interiores de este hermoso rascacielos que se levanta actualmente en la ciudad de barranquilla un saludo para todos los barranquilleros y bueno compañeros aquí los dejo no antes los invito para que ustedes les comenten a sus familiares y amigos acerca de colombia potencia mundial para que los inviten a este canal y conozcan nos vemos en un próximo vídeo y que dios los bendiga un saludo un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.